En la elección de la raza del perro adecuado para ti, sería interesante evaluaras las características de tu signo zodiacal, ya que podrías encontrar un compañero canino que complemente y enriquezca tu personalidad. A continuación, las razas caninas recomendadas para cada signo. Aries, el Bulldog francés. Los arianos son conocidos por su energía y espíritu aventurero. Para ellos, el Bulldog francés es la elección perfecta. Compacto y lleno de vitalidad, este perro se adapta a la energía ardiente de Aries y está dispuesto a seguirlos en todas sus travesuras. Tauro, el Labrador Retriever. Los taureanos son conocidos por su lealtad y amor por la comodidad. El Labrador, con su naturaleza amistosa y su amor por la familia, es la elección ideal para aquellos bajo el signo de Tauro. Además, su paciencia innata complementará la tranquilidad que tanto aprecian los taureanos. Géminis, el Border Collie. Géminis, siempre en busca de estimulación mental, encontrará en el Border Collie el compañero perfecto. Estos perros altamente inteligentes y enérgicos disfrutan de los desafíos mentales y físicos, manteniendo a Géminis siempre entretenido y ocupado. Cáncer, el Cavalier King Charles Spaniel. Los cangrejos del Zodíaco valoran la ternura y la conexión emocional. El Cavalier King Charles Spaniel, con su naturaleza cariñosa y amor por la compañía, proporcionará el apoyo emocional que los cánceres buscan en un compañero canino. Eo, el Pastor Alemán. La majestuosidad y la valentía de Leo se ven reflejadas en el Pastor Alemán. Esta raza noble, leal y protectora, se alinea perfectamente con la naturaleza audaz y dominante de los leoninos, creando una pareja imponente y segura. Virgo, el Caniche. La meticulosidad y la disciplina de Virgo se complementan bien con la elegancia y la inteligencia del Caniche. Estos perros obedientes y adaptables se adaptarán a la rutina y la atención al detalle que Virgo aprecia, formando una conexión armoniosa. Libra, el Cocker Spaniel. Los Libranos, amantes de la armonía y la belleza, encontrarán en el Cocker Spaniel a su compañero perfecto. Con su elegancia y temperamento equilibrado, esta raza se adapta al estilo de vida estético y social de Libra. Scorpio, el Doberman Pinscher. La intensidad y la determinación de Scorpio se reflejan en el Doberman Pinscher. Este perro leal y protector será el compañero ideal para aquellos nacidos bajo este signo, proporcionando una conexión profunda y un sentido de seguridad. Sagitario, el Dálmata. La energía y la naturaleza aventurera de Sagitario se alinean con el espíritu juguetón del Dálmata. Con su amor por la diversión y la actividad, esta raza mantendrá a Sagitario en constante movimiento y exploración. Capricornio, el Basset Hound. La paciencia y la dedicación de Capricornio encuentran un compañero en el Basset Hound. Con su disposición tranquila y afectuosa, esta raza se adapta a la naturaleza trabajadora y centrada en los objetivos de Capricornio. Acuario, el Galgo. La individualidad y el espíritu libre de Acuario se ven reflejados en el Galgo. Con su naturaleza independiente y su elegancia única, esta raza se adapta a la mentalidad innovadora y progresista de Acuario. Pisces, el Shih Tzu. Los pisianos conocidos por su sensibilidad y compasión, encontrarán en el Shih Tzu un amigo fiel. Con su afecto y su naturaleza gentil, esta raza se adapta a la espiritualidad y empatía innata de Pisces. Si te gustó este vídeo, apóyanos con un like y síguenos para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!